¿Cómo ve Vilargo al equipo para el partido del domingo? Físicamente también. Están saturados porque vienen con muchos partidos. Son 80 partidos prácticamente, no han tenido descanso. Solamente han tenido 6 días de vacaciones, que consideramos es muy poco. Es un planteo que se merecía por lo menos 20 días, como han tenido todos los equipos de AFA. Un equipo de ventura de vacaciones fue estudiante de La Plata. Debido a las circunstancias que todos ustedes conocen, a la programación de partidos que sale de AFA. Consideramos que el equipo en este momento se encuentra bien, con mucho entusiasmo. Han sabido sobreponerse a este contratiempo. Y esperemos después que en la cancha no se note esa sobresaturación o sobreentrenamiento. En este momento estamos practicando mañana y tarde. Ahora hoy no se practica por la mañana, como se va a jugar el partido por la tarde, solamente se hace fuego. Y después están bien controlados. Yo creo que no hay problema. ¿Cómo lo ve Huracán? Huracán, como lo vi a terminar el año, no estaba jugando bien. Está así como se lo dice, que había problemas entre ellos. No tenían técnico en aquel entonces. Yo creo que por eso Huracán licencia a sus jugadores. Cuando se ven que no andan bien sin técnico, aprovechan para dar licencia y después comenzar un año con un nuevo técnico. Los jugadores comienzan un año nuevo. Entonces se comienza con nuevos gríos. Yo creo que eso fue lo que Huracán logró. Darle licencia a sus jugadores para empezar nuevamente el año. Tiene jugadores de gran categoría, como Brindice, Jusseman, Cejas, que no me quedo. Es un buen equipo. Un buen equipo conducido ahora por un hombre que yo creo que sabe mucho, como Juárez. Y va a ser un partido muy difícil de acuerdo al rival, como se presenta. Está bien, físicamente bien. El único problema que tenemos es el de Pandanini. Yo tuve un choque con el arqueo Leone cuando jugamos en la división de Junta Rossi. Todo está mejorando. Yo creo que puede jugar. El único reaccionado sería Pandanini. ¿Y Verón? ¿Qué se habla de la venta de Verón? ¿Qué se sabe? De Verón están ahí en las últimas distancias, que se va a Colombia o se queda. Esta noche va a la parada definitiva. Se comentó que el sobreceso de preparación también era perjudicial. Se comentó mucho, hace unos días atrás, la posibilidad de que Brindice estudia antes en un paso por Galetti. ¿Están completamente cortadas las conversaciones? No, Brindice pidió antes de que empiece el campeonato nacional, en mayo o junio. Gracias por ver el video.